Bueno, vamos a charlar un ratito en esta ocasión con Marta Saavedra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenos días, José Luis. Disculpa que me he incorporado un poquito tarde. He llegado así de repente. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Con calor, ¿verdad? Sí, tengo el ventilador puesto, el de aspas, aquí al lado. Bueno, dicen que... Hoy me pillas en mi casa, que después me tengo que ir a una reunión, que sabes que estamos en campaña, como candidata al Senado, y no paramos. Efectivamente. Que iba a decir que siempre dicen que mejor ventilador que aire acondicionado, ¿no? Que por lo menos aunque mueva un poco el aire caliente no hace tanto daño como el aire acondicionado. Sí, eso dicen. Y bueno, por supuesto, efectos en la salud. Por propia experiencia lo tengo muy claro. Y también, por supuesto, por un tema de reducir al máximo la contaminación y contribuir al medio ambiente, por supuesto que sí. Efectivamente. Bueno, enseguida vamos a hablar de la actualidad. Ya veo que en un minuto va a estar conectado la otra persona que va a estar contigo en la tertulia, que tú tampoco sabes quién es, si no me equivoco. No tengo ni idea, porque me has cogido un poco así de repente. Sí, de todas formas también te digo, Marta, que las tertulias, por la general que siempre pongo en marcha, nadie sabe quién le toca al otro lado. Ah, bien. Claro, sí, sí. Son tertulias, entre comillas, sorpresa, pero siempre intento que no haya cruces desanadables. Es un gran desafío. Claro, si yo sé que hay una desavenencia que es conocida, por ejemplo, entre tú y X persona, no voy a buscar que esa persona esté al otro lado, porque eso sería, digamos, de mala persona por mi parte. O sea que, sí, colores políticos diferentes, perfiles diferentes, salvo que haya algo que yo no conozca. Estupendo. Muy bien. Qué bueno, enseguida se incorporará. Ahí estamos. Ahí estamos, efectivamente. Bueno, enseguida hablaremos de todos esos detalles, pero estaba hablando esta mañana también sobre la posibilidad de que, bueno, una de las propuestas que se puso en marcha en el día de ayer por parte del presidente del gobierno, que hoy será elegido, Fernando Clavijo, es una dirección general de autónomos. ¿Cómo lo ves? Esta idea, y desde tu punto de vista, no sé si piensas que será factible, será viable, o simplemente a lo mejor, pues, es una medida que no tiene peso. Me tienes que disculpar porque con el día de la campaña electoral apenas he podido seguir la realidad de la toma de posesión o de lo que será la aprobación, ¿no? Y la aprobación de nuevo presidente en el Parlamento de Canarias. Desconocía la medida y ni siquiera he podido tener tiempo de consultar en qué consistiría. Me gustaría tener un poquito más de información. Me parece que es, bueno, un modo de tener muy presente a un colectivo que siempre está reclamando atención y espero que la medida, siempre que no suponga, un coste para la administración, un sobrecoste, porque parece que está habiendo algún tipo de propuesta de remodelación que a los socialistas se nos antoja un tanto desproporcionada respecto al presupuesto, pero habrá que darles ese plazo de, como dicen ellos, de 100 días de gracia, para ver en qué consisten las funciones que tiene la dirección general y cómo van a poner en marcha los procedimientos. Lo que sí ya te digo es que cualquier reestructuración que se haga en centros directivos del gobierno de Canarias por experiencia propia, te digo que requiere de que la ciudadanía tenga algo de paciencia y que ellos sean conscientes, que creo que lo son, porque han gobernado muchos años Canarias, de que la administración pública es lenta. Claro. Ah, muy bien. Ya ves a tu compañero de tertulia que incorporamos, que es Carlos Ester del Partido Popular. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Hola, buenos días. Bueno, el día que coincidía con el inicio de la sesión plenaria. Claro. Y entonces tenía que esperar que se inicie para poder salir. Vale, vale, vale. Bueno, como vamos a estar un ratito, no vamos a estar durante toda la mañana, o sea que vamos a ser livianitos a la hora de presentar todos los temas, yo le decía a Marta Saavedra qué le parecía esa propuesta de la Dirección General de Autónomos que ayer escuchábamos en boca del candidato, en este caso Fernando Clavijo, que pondrá en marcha. ¿Sabes algo más de esa Dirección General de Autónomos? Bueno, evidentemente ahora mismo sí, digamos, vamos a hacer, o se va a hacer una Dirección General de Autónomos, lo que ha pedido, lo que ha propuesto, que hay que desarrollarla, evidentemente, esa Dirección General es nueva, como también va a haber una Viceconsejería de Formación Profesional, como también anunció ayer, de cara, hombre, pues a apoyar a los autónomos, que al final son los que crean el empleo en un 90% en todo nuestro territorio, a nivel nacional y a nivel canaria, y a la vez una Viceconsejería de Formación Profesional, porque a ver todo emparejado, eso es como una especie de estructura que va a jugar de manera coordinada para que se establezca un éxito a la hora de buscar aquellas demandas de empleo reales que existen ahora mismo y que hay carencia de ellas en el mercado laboral canario, y por lo tanto tener esa posibilidad de insertar el mayor número de parados posible con una formación específica con respecto a lo que necesita el mercado. Y los autónomos, pues es evidente. Hemos visto durante la pandemia, no me extiendo mucho, hemos visto durante la pandemia que los grandes perjudicados han sido los autónomos y por lo tanto no han tenido una respuesta real a las necesidades que tienen. Por lo tanto, una Dirección General de Autónomos específica para apoyar a ese sector creo que es fundamental en Canarias y Maxime para obtener un tejido empresarial tan fuerte y tan dependiente, como también es el caso del turismo de ese sector. Por lo tanto, es un poco en esa línea. Hay que dejarla, evidentemente, desarrollarla, hay que dejarla con su tiempo para que pueda asentarse, pero creo que es una gran iniciativa. Bueno, Marta, como decías, estás con la candidatura al Senado por parte del Partido Socialista, se entiende perfectamente esa intensidad también en campaña, no se puede seguir el debate al 100%, pero otra de las medidas parece que va a ser bajar impuestos. Esta mañana hablando con José Cristóbal García, presidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios, dice que no se cree que se puedan bajar impuestos. ¿Desde tu punto de vista, crees que se podrán bajar los impuestos en un futuro no muy lejano en Canarias? Hombre, yo creo que ya el presidente lo dejó ayer claro en su discurso. Nosotros tenemos claro que la medida está perfectamente analizada y sabemos que supone una pérdida de 500 millones. Y aparte de lo que decía, lo comentaba el presidente, vivimos una época de cogobernanza, de relación continua con los ayuntamientos y con los cabildos, y por tanto creemos que esa bajada de 1.100 millones que va a suponer la reducción de esos impuestos tienen que dejar muy claro cómo la van a contrarrestar, qué supone para la ciudadanía, va a suponer recorte en los servicios públicos. Entonces yo creo un poco que será cuestión de ver cómo ese compromiso de clavijo para sus electores lo pone en pie en los próximos meses. Carlos, ¿se llevará a cabo? En primer lugar, evidentemente tenemos que tomar posesión ahora mismo de lo que es esto en nuestras áreas de gobierno. Y yo creo que sí se va a llevar a cabo, evidentemente, de la forma que el Partido Popular siempre lo tiene. O sea, primero analizando la situación y viendo dónde se puede hacer ese ajuste de impuestos y esa bajada de impuestos, porque al final no hay mejor política que tener el dinero en los bolsillos de los ciudadanos para que puedan generar economía. Como ejemplo, pongo que en Andalucía, por ejemplo, según llegó Juanma Moreno del Partido Popular, bajó impuestos y desde el periodo 2019 al 2022, con esa bajada de impuestos recaudó 8.000 millones de euros más que con respecto a la anterior tasa impositiva que tenían, que era mucho más alta. Por lo tanto, generó lo que es dinamización económica. O sea, que al final, aquellos ayuntamientos, aquellos cabildos que dependen, por ejemplo, del IJIC o dependen de los impuestos para poder tener recursos económicos, igual se vienen hasta más beneficiados en el caso de hacer una política, evidentemente, como he dicho, bueno, pues ajustarla a las necesidades y a aquellos impuestos que podamos ajustar para que el ciudadano tenga más dinero en su bolsillo y, por lo tanto, genere más economía y dinamización económica. Es una política que ya está, que no es nueva y no la vamos a inventar aquí. Está inventada en otros sitios. He puesto el ejemplo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como lo puedo poner también igual en Madrid, y funciona. Ha funcionado y se ha generado más riqueza. Pues, por lo tanto, tenemos que entender que al final esto puede ser posible y es posible con un plan fiscal y económico estudiado a lo que tenemos hoy en día. Terminando, yo creo que hay que esperar un poquito. Eso es real, porque tenemos que ver la situación en la que está. Nos han dicho por activa y por pasiva, tanto el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, como el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que teníamos los presupuestos más grandes y más expansivos de la historia. Pues, siendo así, ¿por qué no bajamos impuestos? Porque las familias siguen pasando las malas a final de mes. Entonces, seguimos teniendo una pobreza en Canarias de las más altas de las regiones de la Unión Europea y, por lo tanto, no es justo que sigamos cargándole con impuestos a las personas para que paguen cada vez más, porque la gente está asfixiada. Bueno, Marta, te escuchamos en una segunda intervención, pero por aquí dicen, dice, yo prefiero pagar impuestos por unos servicios de calidad y garantizados para todos. Es cuestión de gusto. Pero, pues, en el discurso de los impuestos, yo considero que también hay que tener siempre muy claro cuáles son las franjas de aplicación, porque nosotros lo que promovemos es que siempre paguen más los que más reciben de manera proporcional. Entonces, habría que ver un poco cuáles son los umbrales, ¿verdad?, que determinen las cantidades en atención a los ingresos que perciben las familias. En ese sentido, nosotros vamos a seguir apostando por una política social de inversión, como te decía antes, en los servicios públicos, dando prioridad. Y también se genera riqueza incrementando el salario mínimo de interprofesionales. Tenemos que hay otras medidas más de corto social antes que la reducción de impuestos, sobre todo hacer desaparecer, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, que es otra de las medidas que también los partidos de derecha llevan en su programa. Nosotros ya lo estamos diciendo desde siempre, que nuestra política en ese sentido la orientamos más hacia el refuerzo de la inversión en lo público. Bueno, me gustaría también repasar parte de ese debate del pasado lunes, desde tu punto de vista, Carlos, ¿demasiada euforia en el Partido Popular? ¿A lo mejor hubo más equilibrio del que se piensan? ¿O realmente están confiados de que les vino bien ese de cara a cara con Pedro Sánchez? No, evidentemente se vio un futuro presidente del gobierno, en Alberto Muglí, fijo, sensato, serio, moderado, respondiendo y con propuestas. Cosa que, después de haber visto el debate, no lo tuvo, por así decirlo, el actual presidente del gobierno de España, que además incluso en muchos momentos ponía hasta cara de circunstancias con determinadas situaciones que, bueno, pues que hacían que no fuese realmente un candidato al gobierno, sino pareciese más o menos que estaba un poco en un club de la comedia. Yo creo que el presidente del Partido Popular tiene la seguridad, tiene las propuestas y tiene la garantía de que va a ser el próximo presidente del gobierno. Y eso se nota. Lo hemos visto en otros debates de cara a cara, o como quieras llamarlo, o debates a dos con presidentes del gobierno en otras elecciones. Y aquellos que venían con la seguridad, con las propuestas y que tenían las cosas claras, fueron los siguientes presidentes del gobierno de España. Por lo tanto, en este caso, a mí no me cabe ninguna duda de que el debate sirvió para que la gente, para que los españoles, viesen realmente que el Partido Popular tiene propuestas y que lo que nos estaba contando el señor Sánchez, el presidente del gobierno, no se ajustaba a la realidad. La gente lo está pasando mal. Hay una determinada circunstancia en España que hoy en día no viene con el viento a favor. Y aunque nos intentan decir otra cosa y todo lo contrario, y que las cosas van muy bien, desde luego no es la realidad de la calle. Y eso solamente hace falta pasearse un poco y hablar con la gente para saberlo. Marta. Sí, bueno, lo que vimos en los días, yo considero que no ha sido un verdadero debate. Un verdadero debate en donde se hace una exposición de gestión o de propuestas y se debate, se expone, se contrapone. Realmente fue algo distinto. Yo creo que es un resultado, una prueba viva de lo que estamos viviendo. Una sociedad crispada, una sociedad polarizada, alentada a los días previos en un caldo de cultivo un poco raro, acerca de sobre dónde tenía que ser el escenario, cómo tenían que actuar los moderadores. Una serie de cuestiones en las que lamentablemente consideramos que el Partido Popular ha entrado en el juego del populismo. En el populismo en donde un debate se plantea como una relación de acusaciones constantes basadas mayoritariamente en datos inciertos, no probados o en la mentira, en donde la persona que recibe toda esa relación de acusaciones o de afirmaciones que no son reales o no se ajustan a la realidad, deben ser respondidas por quien las recibe dando explicaciones sobre, desmintiendo una por una cada una de esas falacias. Por tanto, creo que lo que vimos fue efectivamente a un señor Feijón muy seguro de sí mismo, muy elevado, muy activo y muy arrasando todo el tiempo en ese debate, donde al presidente del gobierno no le quedaba más remedio que estar desmintiendo todas y cada una de esas cuestiones que, como digo, decía. Pero por encima de todo esto, a mí realmente lo que me preocupa es que ya no solamente es el hecho de que los españoles y las españolas presenciaran a un líder de la oposición que miente, sino el hecho de que estaríamos ante un verdadero caso tal vez de insolvencia intelectual, porque el hecho de que una persona como Feijóo sea capaz de decir que el Partido Popular votó a favor de subir las pensiones cuando yendo directamente a la sesión de ese día que está grabada en la página web, por supuesto, del Congreso, la gente puede comprobar que el Partido Popular votó en contra de la subida de las pensiones, entonces realmente es como para preocuparse. No es que estemos diciendo mentiras, mentiras y más mentiras, es el hecho de que podemos estar hablando de una persona que a lo mejor no es consciente ni de las propias iniciativas legislativas que aprueba su grupo. Personalmente considero que además el debate fue una auténtica falta de respeto a numerosos colectivos. Cómo aborda el Partido Popular en las últimas fechas, ya viene haciéndolo en la situación de campaña y pre-campaña, obviando la existencia de la violencia machista. Creo que falta el respeto a las mujeres, falta el respeto a las víctimas, a los hijos de esas mujeres, a los familiares. Esos son un colectivo muy grande de votantes y creo que debería plantearse, no solamente por el hecho de que sean votantes, sino por esa ciudadanía que sufre la lacra de la violencia machista. Negar la violencia machista es algo muy grave en pleno siglo XXI. Y lamentablemente ya por no entrar en cómo también han faltado el respeto a una serie de colectivos también afectados como pueden ser las víctimas de ETA con esa manera que tienen en campaña de dirigirse a nosotros en las redes sociales. Nosotros estamos por otro tipo de actitudes, por buscar un debate moderado, un debate de talante profundamente democrático, cómo ha caracterizado todos estos años la capacidad de diálogo constante que ha tenido nuestro presidente Pedro Sánchez. Muy rápidamente, Carlos. Sí, desde luego, ya entrando en debate, al final vimos a ese presidente, como dije, desbordado, desencajado, sonrojado y no supo responder absolutamente a nada. La mayor vergüenza de este país ha sido la que firmó Pedro Sánchez al hablar de la ley del sí es sí, porque es la mayor vergüenza que ha tenido un gobierno en nuestra historia de la democracia, soltando agresores sexuales a la calle. Eso sí es una falta de respeto a las mujeres, es una falta de respeto a toda la violencia de género, es una falta de respeto a todo el sistema democrático que hemos trabajado entre todos. Y eso lo ha hecho única y exclusivamente un solo señor, que se llama Pedro Sánchez, y además que lidera un partido que lo ha secundado, que es el Partido Socialista, que debe estar de acuerdo con todo esto. Por lo tanto, creo entender en este sentido que tanto Pedro Sánchez como el Partido Socialista tienen una duda grande con España y la tienen que pagar de una manera, pero es saliendo del gobierno. No podemos seguir permitiendo ni un minuto más que personas que han dejado sueltos a agresores sexuales sigan gobernando, porque evidentemente eso es la mayor vergüenza y el mayor despropósito, y encima en connivencia con terroristas y en connivencia con independentistas, que es lo peor que hay, aquellos que quieren destruir España y que han matado, evidentemente, por unas creencias políticas. Y te lo digo yo, que yo soy del País Vasco, yo soy de violó, como tú piensas, Luis, y yo he vivido los años del plomo en el País Vasco. Y nunca en la vida se puede pactar con aquellos que defienden o que matan para defender unos ideales. Esa es la gran línea roja que se le ha saltado el Partido Socialista y se le ha saltado Pedro Sánchez. Por lo tanto, ya una vez dicho eso, el debate se acaba, porque evidentemente son las personas que han faltado al respeto, no solamente las víctimas, sino España. Bueno, Marta, también en 30 segundos, porque nos tenemos que marchar. Bueno, no, simplemente que entrar en acusar directamente al presidente del gobierno de poner en la calle a violadores forma parte de las formas del discurso que ha adoptado el Partido Popular en los últimos tiempos. Lamentablemente, y usted sabe, señor Ester, cómo han sido las cosas. La ley CSE era una ley necesaria para muchas mujeres que estaban desprotegidas ante una realidad jurídica que necesitaba ser transformada. Nosotros lo que hemos sido conscientes en todo momento del error de tipo técnico jurídico que se produce, y fuimos los primeros en reconocerlo, en pedir perdón y en asumir esa responsabilidad de llevarla de nuevo a la modificación reglamentaria desde un punto de vista parlamentario. Usted sabe que eso se corrigió y en ese sentido no queremos añadir nada más. Por parte del comentario que hace usted sobre el terrorismo, ¿qué puedo decirle? Que no nos pueden ustedes dar lecciones. Usted sabe que en la lacra del terrorismo en este país hemos sufrido muchos partidos, nosotros también, y le agradezco que haya dicho un connivencia. La palabra connivencia quizás viene a suavizar el hecho de haber tenido que escuchar durante cuatro años por parte de ustedes que nosotros teníamos sentados en el Consejo de Gobierno prácticamente a Bildu. Con lo cual, le agradezco que vayan moderando y acercándose a la realidad de lo que es alcanzar acuerdos parlamentarios concretos para avanzar en políticas sociales y derechos. Bueno, tenemos que acabar, nos quedamos sin tiempo para cambiar el tono. Carlos, ¿cómo es lo que queda de sesión de investidura, del debate de sesión de investidura de hoy? Cuéntanos. Pues ahora están los grupos que van a apoyar al gobierno, al futuro gobierno. Estaba hablando a la agrupación reña, luego vendrá el Partido Popular, no, la agrupación socialista Gómez y Partido Popular y Coalición Canaria, y bueno, entendemos que esto durará unas tres horitas más, más o menos hasta la una, una y pico de la tarde, y bueno, y luego se procederá a lo que es la votación. Hoy es un día, bueno, pues donde se van a hacer, a formalizar esas propuestas por los distintos grupos parlamentarios que apoyan al gobierno y el por qué quieren apoyar un gobierno como el próximo gobierno que saldrá hoy con el nuevo presidente del gobierno que va a ser Fernando Clavijo. Por lo tanto, va a ser una sesión también maratoniana, como fue la de ayer, pero evidentemente hoy en el plano constructivo y no destructivo, como vimos ayer con determinadas fuerzas políticas, que criticaron simplemente sin haber estado, sin haber tomado posición en el gobierno, ya critican las políticas del gobierno. Hay que dejar trabajar y luego criticar. No se puede criticar por la pataleta de no haber conseguido resultados electorales a un gobierno que todavía no existe porque todavía no está formalizado. Y ese es el ridículo que se hizo ayer. Bueno, Marta, para acabar, entiendo que también actividad hoy de cara a ese 23J, ¿no? Sí, sí, hoy tenemos agenda de campaña y nos tenemos que ir a seguir llevando nuestro mensaje. Estaremos en Santa Lucía de Tirajana, concretamente en vecindario, desafiando al calor, pero en principio no me comentan que haya modificación de agenda. Y yo le quería, si se me permite, José Luis, quería preguntarle, por supuesto felicitar al señor Ester, porque su grupo político va a formar parte de la coalición de gobierno nueva que se nos plantea hoy, pero me gustaría saber por qué en Canarias no han apoyado la lista más votada, porque si hablamos de resultados electorales, usted sabe que el Partido Socialista ganó las elecciones en Canarias. Por tanto, me gustaría un poco ver cómo enmarcan ustedes esa coherencia que se les pide respecto al discurso que lleva el señor Fejo. Sí, son tres segundos, Carlos, tres segundos, Carlos, porque nos quedamos sin tiempo. Sí, por la misma razón que evidentemente se le propuso al señor Sánchez, todavía no tenemos respuesta, y en el debate se le volvió a preguntar y no tuvo las narices de decir que sí va a apoyar la lista más votada. Simplemente porque su líder del Partido Socialista no ha contestado todavía si él apoyaría a la lista más votada. Nosotros hemos dicho que sí, siempre y cuando sea mutuo. Ahora, si el líder del Socialista no quiere, pues cada uno tendrá que conformar el gobierno que crea, evidentemente. Señor Ester, me consta que usted es un demócrata como yo, un buen demócrata como yo, y le digo, dejemos que las personas voten y después hablemos de hacer los pactos. Efectivamente, efectivamente. Porque el gesto de hacer firmar un pacto ante la televisión no deja de ser un espectáculo público. Bueno, eso lo hizo el Partido Socialista antes que el Partido Popular Bueno, como... Dejemos que las personas voten el 23 de julio y le hablemos luego de pactar. Y que ustedes, como políticos, tengan la conciencia suficiente para saber... Proponer un pacto en una mesa de debate, señor Ester. Tenemos que dejarlo aquí a ambos... Bueno, a ambos les pido que terminemos ya porque es que nos quedamos sin tiempo. Carlos Ester, del Partido Popular, y Marta Saavedra, del Partido Socialista. Muchísimas gracias. Mucha suerte a los dos. Gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Un abrazo. Gracias a ti, José Luis. Gracias a ti.